El escritor japonés Haruki Murakami publicará el 13 de abril en su natal país su primera novela en seis años, todavía sin título, según anunció su editorial en un comunicado. Además dijo que el nuevo libro tendrá 1.200 páginas y un precio de 2.900 yenes, pero no aportó más detalles sobre el título, la portada o la trama. Esta supone la primera novela del escritor en seis años, tras publicar en 2017 La muerte del comendador y la primera que se publicará simultáneamente en papel y en formato electrónico. El 13 de abril será la fecha de publicación en Japón, pero todavía se desconoce la fecha de lanzamiento en otros países. Nacido en Kioto, Murakami de 74 años debutó en la literatura con la novela Escucha La canción del viento y es conocido por obras como Tokyo Blues, Kafka en la orilla o las más recientes 1K84 y Hombres sin mujeres en 2014. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.